Vamos. Ay, Boticostelo, en este día te cantaré una canción que en mi vida nunca me salió, pero alguna vez trataré de hacerla. ¿Tenemos línea o no tenemos línea por ahí? Me parece que sí, ¿no? A ver. A ver, tenemos un problemita acá con los chicos. Un problemita de sonido. Pero me parece que no sale afuera. ¿Puede ser? Sonido. ¿Tenemos sonido? A ver. Codini. Vamos a video. Ahí estamos con los chicos de Bola 8. Adelante, vamos. Canto yo, si no. No, puede ser un cablecito cortadito. Bueno, puede ser un cable o puede ser un par de cosas, pero no te muevas de ir porque los Bola 8 siguen después de este video. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.